es de don Roberto así quedaría la puerta no la vamos a instalar por unos detallitos técnicos que nos fallaron al momento de medir, que viene y medir por eso ya traje aquí al carpi, al chingón, este es el bueno pero ahí está la puerta es como se va a ver en la terraza más o menos le van a faltar sus, juntan los los marcos, las jambas para que vea como se va a ver la jamba ¿todas? ¿cómo se va a ver la jamba? esta va a circular todo es lo que ahí nos falló, la de este lado ahora cámbiate para acá ahí vamos a hacer el marco completo y aquí estuvimos ingeniando como entonces ya para la otra vuelta ya va a ser venir con todas las puertas y ya todo preparado y así es como se va a ver con los cerrajes ahorita le voy a tomar el video por la parte de adentro para que usted vea como se lo que es la doble vista y como se va a ver como se ve por dentro y así es como se va a ver